Esta semana se han cumplido dos años de la toma de posesión de Javier Lacalle como alcalde de la ciudad de Burgos. Hoy jueves ha sido el día elegido por él para comunicar a los vecinos su perspectiva, su opinión sobre el trabajo realizado durante estos dos ejercicios. También aquí en las noticias de la 8 hacemos balance para todos ustedes, señor alcalde. Bienvenido, buenas noches. Pues muy buenas noches y encantado de estar con usted y con todos los amigos que nos están viendo desde casa. Que se pasa el día o los días previos también explicando todo el trabajo frente al ayuntamiento durante los dos años. Solo tiene que haber aprendido de memoria ya, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno explicar las cosas. Al final las cosas se explican con hechos, con realidades. Y los ciudadanos, los burgaleses, no tengo ninguna duda que tienen su opinión al respecto. Pero sí, me parecía oportuno. Hoy, que es el primer día laborable respecto de hace dos años, fue el día 13, hace dos años, el lunes, cuando comenzamos el trabajo, pues parecía propio hacer balance, hacer un poco análisis y un poco las reflexiones sobre lo que han sido estos dos años. Pues ahora haremos también balance aquí, como lo comunicaban nuestros espectadores, pero aprovechando la visita de la ministra, puesto en las imágenes, obviamente usted ha estado con ella, ¿ha aprovechado su presencia para aclarar qué porcentaje del sobrecoste del desvío ferroviario vamos a tener que pagar finalmente? Hemos aprovechado, como siempre, para hablar de muchas cosas, porque esa es la diferencia respecto del gobierno anterior. Tenemos una ministra que ha pasado ya en un año tres veces por Burgos. Estuvo en mayo del año pasado, hay que recordar que fue el primer ayuntamiento de España que visitó. Estuvo en Burgos en el mes de enero y ya ha vuelto a venir en el día de hoy. Esto contrasta completamente con esa situación que vivíamos antes. Antes llamábamos a los ministros de fomentos, mandábamos comunicaciones, cartas, llamadas de teléfono, y nunca se ponían. Ahora, por lo menos, tenemos una ministra y un gobierno que viene, que creo que se pueden hablar las cosas, y por supuesto, hoy hemos tenido ocasión de estar unos minutos antes y hemos hablado, pues efectivamente, de un compromiso real. Claro, en el mes de enero le planteaba la ministra que no había, en lo que es la circunvalación de la ciudad, no había una partida presupuestaria. Ella se comprometió a hacer un esfuerzo y aportar cinco millones de euros para avanzar durante este verano en la Ronda Norte. Pues bien, esos cinco millones se han cumplido y precisamente estos días acaban de iniciarse esas obras que van a permitir dar un empujón muy sustancial durante estos próximos meses, durante este año 2013, y que en un plazo razonable, que va a ser no más allá del primer semestre del 2015, poder tener concluidas esas obras. Y, por supuesto, hemos hablado de una negociación importante que se inició el año pasado, en el mes de junio, a raíz de su visita a Burgos, en lo que se refiere a cerrar una situación que tiene ya muchos años, como es ese sobrecoste del desvío del ferrocarril, desde el año 98, que se hizo el mismo, y otra serie de actuaciones también, de ampliación del puerto seco, en la zona de Vía Fría, con el aeropuerto, etc. Ha sido no muchos minutos los que hemos podido estar con ella, porque era un viaje a relámpago, pero le puedo asegurar que hemos intentado aprovechar muy bien el tiempo. Pero, ¿por qué es tan difícil cuantificar la cantidad que nos va a tocar pagar a Burgos? No, si la cuantificación está realizada. Se sabe perfectamente cuál es la cuantía que correspondería pagar a Burgos, porque el convenio del año 1998 determina claramente qué partidas son las partidas imputables a la ciudad y qué partidas son imputables a la comunidad autónoma y al Estado. Pero ese convenio es un convenio, evidentemente, muy complicado, es un convenio, si me permite la expresión, leonino, para los intereses de la ciudad. Y por eso, precisamente, lo que estamos haciendo ahora, y digo ahora, en estos últimos meses, puesto que en los ocho años anteriores no quiso saber nada el gobierno al respecto, lo que estamos haciendo es renegociar esas cifras para que la ciudad no tenga que asumir todo aquello que en su momento se comprometió en el año 1998. Y eso es lo que estamos renegociando y al final creo que va a quedar, estoy convencido, un equilibrio muy razonable con un esfuerzo económico importante del Ministerio para que el coste, el peso específico del gasto que hay que afrontar por parte de la ciudad sea el menor posible. Y eso es lo que estamos negociando, pero sabiendo muy bien cuáles son las cuantías y a partir de ahí determinando qué es lo que a mayores puede asumir el Ministerio y qué cuantía es la que termina asumiendo la ciudad, que evidentemente es la parte más débil dentro de las tres administraciones que formamos parte del convenio. Y esto último es lo que todavía no se puede especificar. Correcto. Yo el otro día se lo decía a algún compañero suyo cuando me preguntaban ¿estamos hablando de una cuantía de esas cifras que la oposición dice permanentemente de 150, 180 millones de euros? ¿Estamos hablando de esas cuantías como cuantías que le corresponde pagar a la ciudad o estamos hablando de una pequeña parte de esas cuantías? Pues digo alto y claro que estamos hablando de una mínima parte de ese sobrecoste, de esas cuantías de las que permanentemente les gusta hablar a la oposición. Y eso es posible, hablar de unas cuantías que se acerquen más a un 10% que a esas cuantías de 150, 180 millones de euros precisamente porque hay un compromiso y hay una implicación del propio Ministerio, del propio Gobierno al respecto. Que se acercan a un 10% y pregunto, ¿incluso podría ser menos? Bueno, nosotros haremos todo lo posible para que incluso pudiera ser menos, pero hay cifras completamente determinadas que se corresponden con certificaciones de obra y otras partidas que están en estos momentos precisamente en los tribunales que han recurrido distintas empresas que fueron adjudicatarias en su momento y que deben ser los tribunales los que determinen cómo quedan algunas de esas cifras. Es una mínima parte. Bueno, pues nosotros intentaremos todavía que sea mucho menos. Pero como digo, yo creo que esa es la tranquilidad que nos da como burgaleses es que va a ser un escenario muy razonable y que será una mínima parte de ese coste total del que se habló tradicionalmente. Y digo que eso es posible porque estamos negociando desde el pasado mes de junio y yo estoy convencido que después de tantos años del famoso convenio del desvío conseguiremos ahorrar finalmente un acuerdo muy, muy razonable y muy alejado de esas cifras que conforme al convenio nos hubiera correspondido cumplir y sobre todo abonar. Bien, pues vamos ya a entrar de lleno con ese balance que pretendemos hacer aquí hoy en este informativo. Sé que lo que le voy a pedir es difícil, pero inténtelo resumir con tres palabras su paso por alcaldía durante estos dos años. Pues mire, con tres palabras, yo creo que han sido dos años muy positivos ahí están todas las realizaciones, ahí están todos los cambios pero a la vez también muy complicados y difíciles fruto de una situación económica. Por eso, positivo sí, las otras dos palabras evidentemente complicados y difíciles. Yo creo que son, habrán sido los dos años más difíciles de gestionar de toda la etapa democrática de la ciudad de Burgos y esto sé que también lo están diciendo otros alcaldes de otros lugares de España y lo están diciendo también otros responsables de administraciones pero es verdad que la situación económica es muy complicada y gestionar en estas condiciones una administración es difícil. Pero yo aún así, yo creo que ahí están los resultados y ahí están incluso valoraciones que veíamos recientemente de alguna encuesta donde los ciudadanos valoran positivamente de forma mayoritaria la gestión y el trabajo que hemos estado realizando durante estos dos años y que vamos a seguir con toda la ilusión y a pesar de las dificultades durante los dos años siguientes. Sí, y se refiere a la encuesta de Celeste Tel que publicaba Diario de Burgos hace unas semanas, usted sea el único que aprobaba. Pues hombre, yo además lo agradezco y además se lo digo con total sinceridad y yo percibo mucho cariño en la calle por parte de los burgaleses, eso es una realidad. Entonces cuando la valoración del ámbito institucional, del ámbito político es una valoración en estos momentos tan deficiente que en una determinada valoración de tus propios conciudadanos te den un aprobado y que te valoren positivamente, pues yo lo agradezco porque el día a día le puedo asegurar que es muy duro y es muy difícil. Por eso cuando percibes el cariño de tantas personas andando por la calle pues eso lo agradezco, lo agradezco de verdad y desde luego esas cosas te animan a seguir trabajando, a seguir implicándote y a seguir sacando cosas para la ciudad que es para lo que estamos al frente del ayuntamiento. Dos años en un puesto de tanta responsabilidad dan para mucho, evidentemente para luces y para sombras. ¿Cuál es la sombra que más has cocido? Mire, el momento más difícil de los dos años, qué duda cabe, fue el pasado mes de octubre, el tema famoso de aquella factura telefónica, al final se convirtió en un escándalo público, un escándalo social, una factura que no es de esta legislatura que venía de la anterior, pero bueno, que se pone de manifiesto en ese momento y bueno, y que afectó a una persona que además había trabajado mucho y bien, como era Eduardo Villanueva, ese fue el momento más difícil. Al final todos somos humanos y es desagradable una situación como aquella que se planteó y todo lo que conllevó en el entorno. Aquel habrá sido el momento más difícil sin lugar a dudas. A raíz de la decisión de la jueza de archiva del caso, usted ha pedido que alguien se disculpe, ¿a quién se refería? Bueno, pues a todos esos responsables políticos, de algunos partidos políticos, con presencia municipal o sin presencia municipal, que yo lo decía el otro día más de una forma muy gráfica, han dicho auténticas barbaridades, auténticas burradas durante este tiempo. Porque una cosa es que se asumiesen responsabilidades políticas y yo pedí expresamente al concejal que dejase sus responsabilidades políticas en el ayuntamiento, sus responsabilidades de gestión, y lo pedía también el presidente del Partido Popular, pero una cosa es asumir esas responsabilidades políticas, esas responsabilidades de ámbito social, y otra cosa es querer ver fantasmas donde no existen, desde el punto de vista de imputar responsabilidades penales. El auto del juzgado es muy claro, es concluyente, es contundente, y pone de manifiesto que evidentemente no se ha apreciado ningún indicio de actuación punible. Y en ese sentido yo me alegro por él, me alegro por él y por su familia, porque sé que lo han pasado especialmente mal, y lógicamente yo creo que es el momento en el que pidan disculpas por todas las acusaciones que durante todos estos meses hicieron esos responsables políticos. Pero por cierto, el auto tiene ya tres o cuatro días y todavía no he escuchado pedir disculpas a esos responsables que le acusaron a Eduardo Villanueva de tantas y tantas cosas, y que finalmente, quien tiene que decir al respecto que es el juzgado, ha dejado muy claro que no había esa conducta punible desde el punto de vista penal. Él ya asumió sus responsabilidades políticas y dejó el ayuntamiento. Me permite un pequeño inciso, lo que en el auto pone bien claro es que no han podido conseguir las pruebas que necesitaban. Bueno, el juez lo que tiene que analizar es toda la documentación, y evidentemente ha tomado declaración a las personas que han tenido oportuno, y fruto de todo ese análisis, ha concluido que no se puede apreciar ningún tipo de indicio penal. Pero es que otras personas que no tenían determinadas pruebas, sí que frívolamente se lanzaron a hacer acusaciones, y acusaciones muy graves, cuando luego hemos visto qué es lo que se ha decidido al respecto. Repito que yo me alegro por él, y desde luego yo pediría un poco más de prudencia, que la vida política no se judicialice, yo creo que es lo que están pidiendo los ciudadanos en general, y que podamos trabajar, y podamos hacer también desde la oposición las oportunas críticas, su labor propiamente de oposición, como no puede ser de otra forma, pero evidentemente dentro de la normalidad, y sin judicializar un ámbito que yo creo que no está para ello. Bien, pues vamos a hablar de dinero, porque los dos años que usted lleva como alcalde, no se parecen ni de lejos, económicamente hablando, a los ocho, que estuvo como número dos, con Juan Carlos Aparicio. Correcto. Eran los años de vacas gordas, en todos los ámbitos, ya no solamente en el ámbito institucional, sino en las economías también particulares, familiares, y evidentemente en los dos o tres últimos años estamos viendo una crisis, incluso ya empezó antes, aunque algún presidente del gobierno no se quisiera enterar, y así nos fue después, pero es cierto que una situación económica muy complicada, donde los ingresos se han reducido sustancialmente en las economías domésticas, y por supuesto también en las administraciones, lo que es lo mismo, también la prestación de los servicios se ha encarecido, se encarece, la luz se ha encarecido un 40%, pero es que aparte de eso estamos viendo que absolutamente todos, las certificaciones, las facturas, llevan una mayor fiscalidad, llevan un mayor IVA, en definitiva, prestar esos servicios cuesta más, y sin embargo, los ingresos son menores. Bueno, esos son los equilibrios, y es lo que hemos tenido que hacer, adaptar la economía municipal a la nueva situación económica que está viviendo este país, y en lo que afecta directamente a la ciudad de Burgos. Y yo desde luego, pues me siento satisfecho del esfuerzo que se ha hecho, porque ha permitido reducir de una forma muy importante la deuda, porque ha permitido con un plan de ajuste reducir el gasto del ayuntamiento en 34 millones, porque hemos reducido un gasto fijo de todas las administraciones muy importante, como es el capítulo de personal, definitiva, pasos que nos está pidiendo la ciudadanía, y que hemos tenido que adoptar para normalizar y sobre todo trasladar o estabilizar la economía municipal a la nueva realidad que existe en el ámbito nacional. ¿Y cuánto se ha conseguido ahorrar en estos dos años? Pues mire, las cifras yo creo que son muy claras. Cuando hablamos de deuda, lo que debe un ayuntamiento no solamente es lo que debe desde el punto de vista de los préstamos, si era una entidad financiera, una entidad bancaria, sino también, evidentemente, pues compromisos económicos que tiene y que podrían estar pendientes, como es la devolución de una parte que nos correspondía a la Junta de Castileón, en lo que se refiere a la construcción del auditorio, certificaciones que podrían estar pendientes de pagar, es decir, estamos hablando de 212 millones a 31 de mayo de hace dos años y en estos momentos de forma directa estamos hablando de 185 millones y si no tenemos en cuenta pues algunas certificaciones que quedan pendientes nos acercamos a los casi 50 millones de reducción, es decir, una cifra muy importante de reducción de esos débitos, de esa deuda municipal que yo creo que habla de una buena gestión y que desde luego se corresponde con lo que tenemos que hacer en los momentos actuales. La semana pasada el titular de Hacienda, el señor de Foronda, presentaba estas cuentas, lo cierto es que es muy farragoso hablar de dinero, pero sí que me gustaría que la gente supiera exactamente el superávit que arroja el Ayuntamiento de Burgos en la actualidad y porque esa cifra que dio el responsable de Hacienda no coincide con la cifra que dan los grupos de la oposición. Pues muy sencillo, evidentemente, cuando hablamos de los grupos de la oposición con tal de plantear siempre escenarios completamente negativos, bueno, pues yo creo que hacen equilibrios con los números y es verdad que los números al final, claro que pueden ser muy interpretables, pero al final hay cifras que son objetivas y cuando hablamos de un superávit durante el pasado año 2012 de 21 millones de euros, estamos hablando de unas cuantías objetivas fiscalizadas y determinadas por la propia intervención general del Ayuntamiento, por los cuerpos nacionales del propio Ayuntamiento, es decir, esos son datos objetivos y yo veía pues alguna compañera del grupo de la oposición sentada aquí los últimos días y efectivamente reconocía que será porque no puede ser diferente, es decir, podemos hacer muchas interpretaciones sobre los números, pero las cifras objetivas ahí están y hemos seguido religiosamente cada mes abonando todos los préstamos que iban venciendo cuando hemos llegado los meses de diciembre, el último mes de diciembre, el anterior, hemos abonado más de 6 millones de euros en definitiva reduciendo permanentemente la deuda municipal, por cierto, deuda que está en la media de los ayuntamientos españoles, que no es ni más ni menos, que está en la media de cualquier ayuntamiento español, pero nuestra responsabilidad es seguir reduciendo esa deuda pero ojo, compaginándolo con la prestación de unos servicios públicos de altísima calidad en el ámbito de la acción social, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, como estamos haciendo y todo es además compatible con una serie de realizaciones, de inversiones, de mejoras importantes para la ciudad y de dotaciones para que Burgo siga avanzando. No se pueden hacer todas las actuaciones tan importantes desde el punto de vista dotacional que hicimos durante los años anteriores cuando había muchos más recursos pero tenemos que seguir avanzando y en las pruebas remito de realidades muy concretas que tenemos ya en servicio. ¿Y qué se va a hacer por ejemplo con ese superávit? La cuantía de superávit cuando hablamos de cifra de superávit se corresponde con los débitos que tiene el ayuntamiento y también lo que se le debe al ayuntamiento. Es decir que ese superávit como tal esos 21 millones es la diferencia entre lo que debe el ayuntamiento y lo que le deben al ayuntamiento y hay un altísimo porcentaje de débitos que le deben al ayuntamiento y que por distintos motivos no se han podido llegar a abonar. Ese es el equilibrio y es lo que determina al final una contabilidad que es a la que nos estamos refiriendo en estos momentos. Pues vamos a empezar a hablar de turismo porque el término burgos y la palabra turismo cada vez están más relacionados lo hacemos en tan solo 20 segunditos. desde que dio sus primeros pasos sin necesitar de tu ayuda siempre le has demostrado tu confianza y apoyo pero ahora para que cumpla su sueño va a necesitar algo más. La Caixa ofrece más de 50.000 préstamos para emprendedores porque si tú confías en él nosotros también. La Caixa tú eres la estrella. Y es que la semana pasada el alcalde estuvo presentando la marca de ciudad de Burgos en Madrid bajo el lema la otra cara de Burgos que no conoces cómo se ha comportado a posteriori si todavía no es prematuro juzgarlo la prensa especializada que estuvo en ese acto ahí en Madrid. Pues nos ha ido llegando ya distinta información y la verdad que nos sentimos pues muy satisfechos pero hay que ir a más. Yo creo que Burgos lo hemos dicho y es verdad Burgos está de moda hemos conseguido que la ciudad de Burgos esté de moda y eso se ha hecho gracias pues bueno pues a una serie de actuaciones una nueva política de comunicación una nueva política turística que entendíamos que era fundamental y en ese sentido creamos la marca de ciudad posteriormente fuimos elegidos capital española de la gastronomía hemos tenido reconocimientos nada menos que de medios de comunicación tan influyentes como es el New York Times es decir en estos momentos hay que decir muy claro que somos la única capital de provincia de España recomendada por el principal medio de comunicación a nivel mundial pero es que hemos tenido luego otros premios en lo que se refiere accesibilidad el premio más importante accesibilidad posteriormente acontecimientos deportivos que también evidentemente trabajan en esa línea de promoción de la ciudad lo que hemos conseguido entre todos al final es que Burgos esté de moda es decir un lanzamiento una proyección de la ciudad que es fundamental y que ha permitido por ejemplo durante el pasado año 2012 que por primera vez en la historia la provincia de Burgos se haya situado a la cabeza del turismo en todo Castilla y León hemos superado el millón de visitantes durante el año 2012 por primera vez superando a Salamanca que es quien tradicionalmente encabezaba y esto no son datos del alcalde estos son datos oficiales de la comunidad autónoma de Castilla y León bueno por eso yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos de esa proyección en medios nacionales y en medios internacionales que estamos viviendo permanentemente en emisoras de radio en televisión en presa escrita del ámbito nacional y en esa línea se enmarca como bien decía usted y donde además tuvo ocasión de participar también pues en esa presentación de la marca en Madrid tenemos que ir a lugares potenciales importantes desde el punto de vista de suministro de visitantes y de turistas a Burgos casi el 40% del turismo que tenemos se corresponde con visitantes de la comunidad de Madrid por eso fuimos a Madrid yo creo que la verdad que fue una jornada muy completa con medios especializados que tuvimos por la mañana por la tarde con muchas personas en aquel acto en plena Gran Vía y en esa línea vamos a seguir y yo creo que esto al final repito es un esfuerzo de todos los burgaleses porque para mí es una satisfacción ver a clubes deportivos y a otras entidades que han asumido esa marca como propia y que lo trasladan allí donde van a cualquier otro lugar de España al final la política la proyección de una ciudad es verdad que la tiene que liderar una entidad que es el ayuntamiento que puede ser un alcalde pero tiene que haber mucha gente detrás y en Burgos afortunadamente esa gente la tenemos y todos estamos contribuyendo a ese lanzamiento y a esa proyección de la ciudad hacia el exterior a nivel nacional y a nivel internacional ha citado usted esa reseña en el rotativo de New York Times desde luego que es el sueño de cualquier alcalde que su localidad salga en un periódico tan importante pero es cierto que un periodista también importante del periódico británico The Times también ha estado estos días en Burgos pues ha estado estos días estuvo el fin de semana anterior estuvo también luego unos días posterior ha estado cuatro o cinco días y bueno pues también que nada menos es que un periodista o un profesional de la comunicación de un medio tan importante como el que acaba de citar que visite Burgos pues tampoco es por casualidad ha visitado Burgos y hará unas crónicas estoy convencido que muy positivas porque lo que me llega yo no estuve con él él quiso estar de forma completamente anónima pero algunas personas que sí estuvieron con él bueno pues me contaban que desde luego eran todo alabanzas y estaba maravillado de la ciudad que tenemos del trato y la cordialidad de la gente y sobre todo también como no de una riquísima gastronomía todos esos valores los va a poner de manifiesto y bueno pues que en Gran Bretaña precisamente si se hable de Burgos y se hable tan extraordinariamente pues contribuye a esa publicidad de The New York Times que efectivamente es una publicidad que no ha costado un solo euro a los burgaleses a nadie nos ha costado un solo euro es decir que fue cosecha exclusivamente suya pero que evidentemente creo que no habría dinero de influencia suficiente para conseguir un reconocimiento tan importante porque a partir de esa recomendación de The New York Times evidentemente han sido muchos medios de comunicación en el ámbito nacional los que han puesto sus ojos en Burgos y han hablado mucho y bien durante estos meses de la ciudad y en esa línea tenemos que seguir lo cierto es que hablamos de muchísimas campañas relacionadas con el turismo y los espectadores están diciendo bueno pero ¿cuánto puede costar todo esto? Mire no estamos las cuantías son las cuantías completamente ajustadas es decir lo que hemos hecho ha sido cambiar determinadas inversiones hemos cambiado determinadas inversiones que se hacían en publicidad con una finalidad diferente es decir en su momento planteamos que el patronato de turismo creemos yo creo que ha hecho un trabajo importante durante una determinada época pero que era el momento de suprimir ese patronato y orientar gran parte de los recursos económicos que se gestionaban ahí orientarlos a otros fines y estamos yendo a fines muy concretos sin que eso signifique mucho más incremento presupuestario y sobre todo hablando que en este caso yo no lo considero gasto sino es inversión tenemos que ser capaces de sembrar para luego poder recoger en la ciudad tenemos que sembrar en otros sitios para que sean muchos visitantes muchas personas las que puedan venir a la ciudad de Burgos y al final si no cogemos la maletita y nos vamos a vender el producto Burgos a otros lugares y acercarles los mensajes de la maravilla que tenemos en Burgos pues es más difícil que puedan venir por eso invertimos sembramos y luego al final como estamos viendo recogemos una buena cosecha y a más que tenemos que ir durante estos próximos meses durante estos próximos años desde el punto de vista de visitantes de turismo que eso no deja de ser dinamización económica y riqueza hay que ir a ir yo porque juntando el turismo urbano gracias a esa promoción juntando también el turismo congresual gracias al foro en evolución Burgos de cuántos visitantes podríamos estar hablando a finales de este año bueno pues es es muy difícil no deja de ser una elucubración poder hablar en estos momentos de cuántos visitantes vamos a tener a final de año igual tener algún objetivo pensar claro pero pero si vamos teniendo ya datos hombre se lo digo muy claro está bajando el turismo en todo el turismo interior está bajando ha bajado de hecho durante los últimos tiempos y sin embargo en el caso de Burgos ha subido o sea ya el hecho de no bajar mantenerlo superar ese millón de personas ya en sí mismo es tremendamente positivo y tenemos algunos datos concretos ya de lo que va de año Semana Santa ha descendido a la ocupación de Semana Santa en la mayoría de las provincias del interior cuando en Burgos ha subido casi un 20% algo tendrá que ver todas las campañas de difusión y de promoción que hemos realizado durante las semanas inmediatamente anteriores pero es que los datos ya de lo que llevamos de este año 2013 durante el primer trimestre seguimos en cabeza del turismo en Castilla y León por eso las perspectivas son buenas para que sigamos liderando el turismo en la comunidad por segundo año ese es el reto vamos a ver si cuando lleguemos a final de año pues lo hemos conseguido la pregunta del millón los burgaleses ¿nos lo estamos creyendo lo que usted ha dicho al inicio de Burgos está de moda? sí sin lugar a dudas y yo lo puedo asegurar que andas vas andando por la calle y te reunes con muchos colectivos con muchas asociaciones y te lo dicen con gran satisfacción si es que estamos de moda es que nos estamos viendo permanentemente proyectados en distintos medios de comunicación en los lugares más insospechados yo creo que sí es decir nos lo estamos creyendo y nos lo debemos creer es decir el éxito de poder proyectar y vender la marca Burgos en el exterior es que nosotros mismos nos lo creíamos nos lo creamos y eso hemos conseguido precisamente durante los meses anteriores durante el año 2012 desde que creamos esa nueva marca de Burgos una vez que nosotros nos lo hemos ido creyendo evidentemente es cuando hemos estado en condiciones de poderlo proyectar y vender en el exterior pero es una realidad yo creo que sí estamos creyendo en ello y no obstante pues hay que seguir avanzando al respecto pues tenemos que volver a hablar de dinero alcalde pero además de forma positiva para las arcas municipales hablamos de esos depósitos de cortes de esa inyección de dinero procedente de fondos europeos pero que en las circunstancias económicas desde luego que es un auténtico dinero ¿cómo se ha gestado todo esto? que me consta que ya lleva bastantes años pendiente pues mire de los depósitos de corte que es la magnífica noticia que hemos podido dar precisamente la semana pasada bueno los depósitos de corte se lleva hablando de ellos desde los años 80 es decir Burgos tiene un suministro de agua potable muy importante pero necesita tener necesita tener en todo momento una garantía una reserva un apoyo ante cualquier incidencia que pudiéramos tener en esa red y para eso es fundamental construir unos grandes depósitos de agua potable en la zona de cortes bueno yo el verano pasado alguien me traslada por parte de en fin alguien me traslada en algún momento bueno pues que que podía existir una posibilidad de realizar esos depósitos con inversiones que en otros lugares no fuesen capaces de ejecutar y comencé precisamente con las gestiones el pasado mes de septiembre primero con una carta oficial formal al ministro y a partir de ahí con muchas gestiones de llamadas reuniones encuentros con el ministerio de medio ambiente con aquanorte en fin ha sido un trabajo muy laborioso muy discreto porque lo que hay que encontrar al final son los resultados no hay que contar muchas veces las 50.000 gestiones que hay que realizar para llegar a ese buen puerto y sobre todo cuando no convenía dar publicidad evidentemente a una información que pudiera entrar en competición con otros ayuntamientos por eso lo hemos trabajado de forma discreta durante este tiempo y finalmente hemos conseguido que Acua España la semana pasada aprobase una inversión de 32 millones de euros en la ciudad de Burgos que se unen a esa gran cuantilla también de muchos millones de euros para ampliar la depuradora de la ciudad por eso entre la ampliación de la depuradora y los nuevos depósitos estaremos moviendo durante el próximo año nada más y nada menos que 80 millones de euros de los cuales la inmensa mayoría son fondos europeos que hemos conseguido gestionar como digo con mucho trabajo pero con los resultados que a la vista están y con el empleo que eso puede generar también sin lugar a dudas 80 millones el próximo año en infraestructuras hidráulicas evidentemente va a generar varios cientos de puestos de trabajo en la ciudad de Burgos y todos tenemos que contribuir a hacer realidad ese gran problema que existe en general que es evidentemente el desempleo un ayuntamiento tiene unas competencias muy limitadas pero evidentemente a través de la dinamización económica y de inversiones conseguimos que muchas familias puedan tener un puesto de trabajo bien porque van a congelar en 2014 los impuestos y las tasas pues mire yo creo que hemos llegado a un momento donde no se puede pedir más esfuerzo más esfuerzo fiscal a las familias en general y yo evidentemente hablo de las que me ocupan y preocupan que son las familias burgales yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante todos los ciudadanos la situación económica es muy complicada en muchas 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 familias y desde luego no se puede pedir más esfuerzo por eso la decisión que hemos tomado es de congelar absolutamente todos los impuestos todas las tasas y todos los precios públicos para el próximo año 2014 de tal forma que ese acuerdo que lo vamos a adoptar ya de forma inmediata lo haremos en el pleno del próximo mes de julio congelará toda la tributación toda la fiscalidad con el fin de ayudar a tantas y tantas familias burgalesas que como digo pues lo están pasando realmente mal y para 2015 también seguirán congelados bueno para 2015 habrá que analizarlo el próximo año como evoluciona pero yo desde luego como evoluciona la situación económica pero en la medida en que efectivamente siga habiendo todavía un problema importante en las economías domésticas desde luego yo mi posición iría en esa línea es decir lo intentaríamos también que se pudieran llegar a congelar como digo vamos a analizarlo porque esta situación económica es muy cambiante y muy rápida en el día a día pero yo desde luego la posición a priori sería también de poder llegar a congelar a congelar la tributación de cara al siguiente año 2015 pero vayamos por parte de momento lo que corresponde es para el 14 y como digo en el mes de julio tomaremos ese acuerdo para congelar todos los 5 impuestos y todas las tasas y precios públicos no se puede pedir más esfuerzo económico a los burgaleses y lo que haremos precisamente será seguir en esa reducción del gasto que digo que en ese plan de austeridad ese plan económico que presentamos el 13 de junio de hace dos años hoy hace dos años ha permitido reducir el gasto en 34 millones de euros reducir el gasto municipal tan importante es generar ingresos como también reducir el gasto y hemos conseguido reducir el gasto para pedir menos esfuerzo precisamente a los burgaleses y eso entre otras cosas son las que permiten que el próximo año podamos congelar todos los impuestos municipales bien vamos a un asunto que me consta que le importa además es actualidad de hoy mismo porque Autocit ha presentado hoy la inscripción para participar la próxima temporada en ACB no del todo se han formalizado los requisitos aunque no se ha pagado el canon exactamente que cree usted que va a pasar con el club baloncés que hemos compartido por la inmensa mayoría de los burgaleses eso contribuiría que todo acabe precisamente a lo que hablamos antes a proyectar todavía más la marca de ciudad ahora bien los requisitos que se establecen por parte de ACB son unos requisitos muy complicados y yo no sé lo que va a pasar eso tiene que responder el club lo que sí que puedo decir es que como administración no solamente como ayuntamiento sino también y se lo puedo asegurar por parte de otras administraciones de diputación y de la Junta de Castileón está viendo un trabajo importantísimo esta mañana decía yo las palabras de nos estamos volcando literalmente con Autocid pero no con Autocid como tal equipo sino por lo que eso significa para la ciudad estamos haciendo una gestión urbanística redactando un estudio de detalle de ordenación de volúmenes se está redactando el proyecto ese proyecto lo podemos presentar la próxima semana vamos a sacar a concurso las obras de ampliación del polideportivo y todo ello evidentemente condicionado a la respuesta definitiva de ACB y es lo que estamos esperando que en algún momento y cuanto antes mejor se nos pueda decir por parte del club por parte de ACB como queda la situación ¿Cuánto tiempo se tardaría en acondicionar el plantillo de las exigencias de ACB? Bueno pues estamos en plazo pero un plazo muy justo es decir que de realizar las obras y como digo nosotros seguimos avanzando en toda la tramitación administrativa pues va a ser trabajar a tres turnos durante los siete días de la semana durante todo el verano por eso estamos hablando de aproximadamente unos dos meses y medio tres meses para poder formalizar esas para poder ejecutar esas obras pero previamente hay que sacar el concurso para contratar la empresa o empresas que pudieran realizarlas le puedo asegurar y además hablo con datos y con gestión son muchas reuniones las que hemos tenido y las que seguimos teniendo con la junta directiva de Autocid la relación es una relación muy fluida muy positiva y le puedo asegurar que igual el club que el ayuntamiento y el resto de administraciones vamos a una nos estamos volcando todos y no sé si al final subiremos o no subiremos pero lo que sí que le puedo asegurar que no será por falta de interés de entrega de entusiasmo del club y de las administraciones y del propio ayuntamiento pero el tiempo se nos echa encima ¿no? sin lugar a dudas sin lugar a dudas por eso yo cuanto antes tengamos la respuesta definitiva por parte de CB evidentemente será mucho mejor para todos eso es una realidad y además se lo estamos trasladando al propio club de hecho la fecha clave era mañana pero incluso aún mañana no cumpliendo esos requisitos porque no se van a cumplir esos requisitos por parte de Autocid bueno nosotros vamos a seguir aún así vamos a seguir con las gestiones con toda la tramitación administrativa pensando que pueda haber un plan B una solución en las semanas siguientes hasta mediados del próximo mes de julio pero para Burgos sería muy muy importante vamos a ver si entre todos es posible bien vamos a hablar ahora de otra gran infraestructura el pabellón multiusos ¿por qué creen que la oposición no está de acuerdo con su construcción cuando el modelo que ha elegido para hacerlo no es tan gravoso? lo propuso el Partido Socialista no pero además es que la fórmula de construcción de ese pabellón multiusos que es fundamental en la ciudad afortunadamente en la ciudad tenemos en estos momentos prácticamente de todo el cambio que hemos hecho durante estos años permite que Burgos tenga equipamientos infraestructuras y que esté adaptado a los últimos tiempos pero nos falta una muy concreta que es un recinto multiusos donde poder realizar todo tipo de actividades durante el año y no solamente los toros cinco días a la semana es decir yo me niego a hacer una inversión en la plaza de toros de seis millones de euros para utilizarlo solamente cinco días al año es decir Burgos no se puede permitir una inversión de seis millones de euros para reforzar para reformar la plaza de toros que sería entre cinco y seis millones de euros para utilizarlo una semana al año que es la postura por ejemplo que está defendiendo algún grupo político como UPyD Burgos no se lo puede permitir tenemos que ir a realizar un recinto multiusos cubierto funcional que permita poder utilizarlo los 365 días del año y esto sabemos que tiene el apoyo mayoritario como veíamos recientemente en ese estudio en esa encuesta de los ciudadanos entonces es preferible realizar una inversión un poco superior pero utilizarlo poder rentabilizarlo todo el año los doce meses del año a meter cinco o seis millones de euros para utilizarlo cinco días coincidiendo con la feria taurina yo creo que es muy claro en ese sentido y la fórmula que empleamos es una fórmula de colaboración público-privada va a ser la iniciativa privada quien lo construya no va a adelantar ese dinero el ayuntamiento el ayuntamiento no va a adelantar 15 o 17 millones va a ser la iniciativa privada quien lo construya y será después el ayuntamiento quien lo pueda alquilar durante una gran parte del año y evidentemente abonar por ese alquiler para celebrar acontecimientos deportivos culturales musicales y la propia feria taurina abonar un determinado cano pero esa fórmula es la que propuso precisamente el partido socialista el partido socialista hace meses ya que propuso esa fórmula de colaboración público-privada que traducido en términos técnicos es de construcción y explotación de la dotación sin embargo con posterioridad hemos visto que renuncian o reniegan precisamente de la propuesta que hicieron me parece muy respetable pero es difícil que los ciudadanos lo puedan entender ¿cuántas empresas han mostrado interés? pues varias varias empresas una vez que anunciamos cuál era el modelo son varias empresas las que se han interesado al respecto y me consta que alguna o algunas están trabajando y yo estoy convencido que en las próximas semanas se podrán dar los primeros pasos administrativos tendremos un estudio de viabilidad y todo lo que conlleva a partir de ahí el concurso para poder libremente poder adjudicar en su momento las obras de construcción y de explotación de ese recinto que como digo es necesario completamente necesario para la ciudad vamos que es más que probable alcalde que en 2014 no haya feria taurina bueno lo que es la construcción de una infraestructura de esas características evidentemente son muchos meses y supera el año entonces bueno vamos a ver si es posible a mí me gustaría si se reunieran todas las garantías de seguridad ante todo la seguridad es fundamental para 8 o 10 mil personas que van a a los toros si se pudiera garantizar esa seguridad a mí me gustaría que se pudiera celebrar la feria taurina pero evidentemente los plazos son muy ajustados es decir lo que hemos dicho y por la tramitación administrativa la plaza puede comenzar la demolición a finales de este año pero evidentemente estaríamos hablando durante el año 2014 para ejecutar esas obras con lo cual puede ser realmente difícil y desde luego lo que le aseguro le puedo asegurar a usted y a todos los amigos que nos están viendo es que en modo alguno forzaremos la situación para poder celebrar un gran acontecimiento social con miles de personas sin tener todas las garantías de seguridad no pasa nada se celebrará al año siguiente lo importante es que Burgos pueda tener un recinto cubierto donde hacer grandes acontecimientos tenemos que terminar alcalde así que le pido mucha brevedad en las siguientes cuestiones y la verdad que muy rápido desde luego que sí porque hay quejas sobre el nuevo escenario sobre un mapa de autobuses urbanos hay un fallo de comunicación no lo han explicado bien la ciudadanía esas quejas por parte de algunas asociaciones de algunas personas son completamente lógicas y normales no hay ningún lugar donde se haya hecho o se haya planteado una remodelación integral del transporte público donde no haya generado cierta controversia o cuando menos pues se haya haya habido personas que lo hayan visto pues con cierta incertidumbre eso es una realidad y es lógico y normal se está planteando la mayor transformación del transporte urbano de toda la historia democrática y es lo que están haciendo todas las ciudades lo acaba de hacer hace muy poquito tiempo Vitoria y eso se ha correspondido al final pues con un transporte público mucho más eficiente es normal es normal que haya lógicamente pues esa inquietud por eso está habiendo muchas reuniones muchos encuentros por parte de los responsables del servicio de movilidad y estoy convencido que sobre el modelo que se ha planteado se podrán hacer los distintos ajustes y que lógicamente sea al final pues un planning de consenso por lo menos generalizado y que podamos tener un servicio de transporte público mucho más eficiente con menos líneas pero con muchas más frecuencias eso es fundamental y eso es lo que garantiza el transporte público de cara al futuro ¿de qué cree que estaremos hablando en estas más fechas pero de 2015? Mire usted si no sé lo que voy a comer mañana como para pensar en qué estaremos hablando el 2015 yo lo que sí que le puedo asegurar a usted y sobre todo a todos los burgaleses que nos están viendo en estos momentos que estamos trabajando con muchísima ilusión con muchísimas ganas que el día a día es muy difícil con la situación que nos ha tocado vivir pero que estamos trabajando que ahí están los resultados en la ciudad y que desde luego con el apoyo con el compromiso y sobre todo con ese cariño que percibimos de la ciudadanía vamos a seguir implicándonos trabajando durante estos dos próximos años y poder presentar un balance de realizaciones y de prestación de servicios públicos de altísima calidad en Burgos cuando concluya la presente legislatura y cuando lleguen las elecciones en mayo del año 2015 como usted dice pues serán los burgaleses los que tengan que decir pero desde luego por trabajo por entrega por ilusión y por resultados estoy convencido que no va a quedar pues muchísimas gracias señor alcalde por su visita aquí a las noticias de la 8 pues gracias a usted y un saludo muy fuerte para todos los burgaleses que nos están viendo en estos momentos nos hemos dejado muchas cosas hemos hecho un ser